Bienvenidos a Setas del Cantálico. Soy Miguel Ángel Cañisto. Bueno, aquí hemos encontrado otra seta un poco más, un poco diferente, un poco más especial. Vamos a sacarla. Aquí ya tiene incrustada una babosuca que se está metiendo para comerla. Bueno, esta seta, este hongo, se llama Rhizopogon luteolus o criadilla amarilla. Es un gasteral, es decir, pertenece a un grupo de setas de los llamados pedos de lobo, setas redondas en forma de estómago. Las esporas se producen y se maduran dentro y el hongo se abre cuando está maduro para soltar las esporas, ¿verdad? Son llamados hongos semi-hipogeos, es decir, suelen empezar creciendo bajo tierra, pero al final la mitad o más del esporóforo sale fuera de tierra. No se queda dentro ni afuera del todo, por eso se llaman semi-hipogeos. Rhizopogon luteolus, frecuente bajo pino siempre. No tiene mucho interés como comestible, pero bueno, no tiene mayor interés. En muchas guías viene como sin interés culinario, ¿no? El Rhizopogon luteolus o criadilla amarilla bajo los pinos. Vamos a partirla para ver la gleba. La gleba, entre este grupo de setas, los pedos de lobo, entre comillas, es donde se producen las esporas, es decir, la carne de dentro de la seta. Aquí está inmadura, todavía es blanca, por lo tanto, todavía no han madurado las esporas. Según van madurando, se va volviendo más oscura, hasta por volverse casi negra, todo esto se vuelve un polvo casi negro. El hongo se rompe por alguna de sus partes, por arriba se rompe la piel, entre comillas, y libera las esporas cuando están maduras. Este está casi suelto, aquí observamos el micelio, lo que es el hongo en sí. Mirad estos pelillos, este es el hongo que va bajo tierra, lo que he explicado alguna otra vez. Este es el ser autónomo, el cuerpo vegetativo, es decir, esto va bajo tierra, oculto en el sustrato, y cuando las condiciones climáticas son las idóneas, produce este hongo, que aunque no lo parezca, este hongo es un montón de estos pelillos dispuestos de forma diferente a como están aquí, claro, y forman esta seta. A ver, esta también está inmadura, porque también está blanca. Bueno, teóricamente se pueden consumir siempre que estén blanca por dentro, es decir, dura, que no esté madura. Cuando ya se madura, pues se convierte en polvo que ya no es comestible. Rizopogón luteolus, micorrízico o micorrizógeno de pinos, comestible sin valor. Hongos semi-hipogeo, creadilla amarilla. Bueno amigos, pues nada, hasta la vista. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta. Gracias. 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 Gracias.